¿Por qué el ayuno intermitente nos hace bajar de peso? Y no solo nos baja de peso, nos baja de grasa corporal, que es lo que realmente queremos perder. Lo hace porque el ayuno promueve la liberación de hormonas quemadoras de grasa, como la noradrenalina, el glucagón, la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, o la hormona del crecimiento, y disminuye la liberación de hormonas que nos hacen acumular energía en forma de grasa, como lo es la insulina. Y lo mejor es que estos beneficios comienzan tan solo a partir de las 8 horas de ayuno. Al menos comienzan a elevarse, pero los cambios notorios comienzan realmente a partir de las 12 horas de ayuno. Algo que no es difícil de hacer, pero que si tienes un exceso de peso, quieres perder grasa corporal, mayores niveles de energía, tener los beneficios más profundos del ayuno, y también regular a tus hormonas de la saciedad y del hambre, puedes hacer un ayuno un poquito más largo, de 16 horas, por ejemplo, con 8 horas de ingesta. Esto significa que durante 8 horas de tu elección, de preferencia de día, vas a tener todas tus comidas, algo que no es difícil de hacer, que se va haciendo cada vez más sencillo con el tiempo, y que te va a traer bastantes beneficios a tu metabolismo. Tengo un libro entero al respecto, por si te interesa, llamado El Poder del Ayuno, Ciencia y Arte del Ayuno Intermitente, Deventa en Amazon, y soy el Dr. Rodrigo Arteaga. Te quiero ver sanar.